largaron el premio pastilla trata de hacer la delantera el 2, pequeña ventaja sobre el 4 que la viene emparejando más abierta carga el 7, gana terreno el 13 las competidoras recorren ya los primeros metros de carrera va a haber lucha en la vanguardia, por dentro el 4, pequeña ventaja sobre el 7 que la viene emparejando a cuerpo y media lo viene haciendo el 13 a dos cuerpos se viene arrimando el 3, a un cuerpo corre el 2 a dos cuerpos se viene desempeñando el 10 frente a la señal de los 600 4 mantiene ventaja sobre el 7 más abierta se viene desempeñando el 13, las competidoras en la parte final del codo van a hacer el ingreso en la recta final lo están haciendo en estos instantes el 4 como puntera, acciona con ventaja sobre el 13, se queda el 7, más abierta carga el 3 desde el fondo lo viene haciendo el 8 últimos 250 metros de carrera, 4 pequeña ventaja sobre el 13 que la viene emparejando y ya pasa a comandar últimos 50 metros de carrera el 13 en la vanguardia, acciona con ventaja pocos metros, 13 con apreciable ventaja sobre el 8 que atropella y pasa a la segunda ubicación y cruzaron el disco y embarejando el disco